... ... ... ... Necesitas sentir amor, necesidad, ansia, prestarle muchísima atención y más que todo a la pareja y es un signo que le falta como eso, comprensión y cariño. Yo sé que lo estás reclamando, pero mira, si tu pareja no se predispone a esto, si él no toma las iniciativas, entonces tú vas a tener que tomarla, ¿no? Mira, la seguridad. La seguridad depende de esto, ¿no? De ti, de la tensión que debes tomar y que también no puedes abandonar los factores más importantes como es nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros hijos porque a veces dan dolores de cabeza, se ponen de una manera a veces latoso, no quieren escuchar los consejos y por eso se está cayendo el cabello, por eso son los dolores de cabeza, ¿no? Ya tú sabes que el ambiente se puede poner bastante pesado, pero bueno, no quiere decir que no te vaya a ir bien. Recuérdate que lo que te pertenece, lo que es tuyo, a pesar que hay gente, se quiere involucrar en lucharlo como la propiedad, el empleo y todo lo demás, tú siempre vas a tener ese triunfo. Las probabilidades que tú salgas muy bien situada de cualquier entorno legal o de cualquier cosa que denote un cambio para ti. Y los cambios a lo mejor van a influir de una manera un poco negativa, un poco nefacta, pero el compromiso de la salud también debes reindicarte con eso. Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.